Música Buenas noches a todos, gracias por estar acá presentes Gracias a Martínez La Palina, intendente que nos está acompañando A miembros del gabinete, al presidente de la Cámara del Comercio Toma Cigarreta, a Eugenia Uribe Y bueno, gracias a ustedes por estar acá presentes Bueno, vamos a hacer entrega de directos solicitados de uso de manipulación Que son tan importantes para todos aquellos que están sacando de una cocina Ya sea en un hospital o en un centro de día, en un hospital escolar, en un hospital Así que es importante esto, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad Y bueno, nada Primero agradecer a la Cámara del Comercio Y a la Montalogía que realmente en conjunto sirven en este curso Y este es el segundo, que vienen del Ministerio, les saludo a Darro Así que bueno, buenísimo, en el otro había algo más de 60 personas En este alrededor de 40 personas Así que bueno, felicitados a todos Realmente Y bueno, a seguir trabajando Como recién decía Se arruina muy importante todo esto Que se viene ahora Porque bueno, es la manipulación de todos los elementos Que utilizamos para la comida Para cocinar Y bueno, obviamente Todo como se debe separar Seguramente algo Algo no entiendo Pero bueno, como diciendo Ustedes ahora ya saben como tienen que trabajar Y para no menstruar todo lo que son La cuestión de los elementos Cuando se cocina Así que Realmente contento Es que siguen En todos los cursos que se vayan dictando Si no nos haciéndolo Porque es muy importante Siento que se aprende Lo más importante recargado En todo esto Que por hoy decimos Bueno, hagamos el mismo curso Que ya vimos Seguramente vamos a aprender algo diferente Porque Como lo viene a dar otro maestro Da otra forma de hablar las cosas Y como ven En todo lo que es la capacitación Es buenísimo Muchísimos de ustedes Que ya trabajan Todos los días Con esta Con esta Con toda la preparación De alimentos Así que bueno Felicitamos Y bueno Ya les vamos a estar entregando Los certificados A seguir trabajando Y a seguir perfeccionando Sé que es muy importante Para cada uno de ustedes Gracias a todos Buenas noches Muchas gracias a Sergio Intentente Y a Sabrina Por la oportunidad que nos dio De estar Junto con ellos En la Cámara de Comercio Haciendo el recurso Y bueno Tenemos que darle a ser servido Que le van a servir ahora Y bueno Muchas gracias A ustedes Y a ellos Aplausos 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 Gracias.